Estamos de regreso esta noche en este Juego de Manos. Muchas gracias por desvelarse con nosotros. Está hoy aquí acompañándonos Raimundo Martínez Carvajal, diputado en el Estado de México. Diputado, nuevamente gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. La pregunta ya estaba cerrada. Así es, retomamos la pregunta. ¿Qué más se puede cambiar en las formas de tomar decisiones dentro de la legislatura? Retomábamos el asunto de la designación de un contralor, quizá por oposición, por concurso, la rotación de la presidencia de la Junta, la designación futura de consejeros, de magistrados, de consejeros ciudadanos, incluso en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Podemos esperar tanto esta legislatura? Yo creo que hay gente de nivel y con visión. Muchas gracias. Espero que me incluyas en el comentario. Por supuesto. Gracias si me incluyes. Si no, también, de cualquier manera. Yo creo que, a ver, el Poder Legislativo tiene características muy peculiares. Primero, es un poder entre pares. Todos somos pares. Por lo tanto, los esquemas de trabajo son esquemas de coordinación. El máximo órgano de coordinación es la Junta de Coordinación Política. Por supuesto que la manera en que se integra, la manera en que funciona, tiene mucho que ver con este proceso de darle orden, concierto y fluidez al trabajo legislativo. Bueno, una vez que este trabajo legislativo, digamos, está distribuido, por supuesto que yo creo que hay mucho que esperar. Primero, teniendo en consideración eso, porque hace rato en el otro segmento yo decía que la legislatura es una expresión de la diversidad política. Ahí están nueve partidos representados. Por lo tanto, digamos que la visión plural del Estado se encuentra ahí. De modo tal que se puede esperar muchísimo. Porque, por supuesto que cada vez... La democracia, decía Norberto Bobbio, es un sistema de equilibrios precarios. Y esos equilibrios precarios se tienen que ir reconstruyendo todos los días. De hecho, cuando hacemos este tipo de cosas para ponernos de acuerdo, para consensuar, para ganar, digamos, consensos a partir de ideas que nos son comunes, pues no es otra cosa más que mantener esos equilibrios en la práctica. Ahora, yo creo que en democracia no se deja de aprender nunca. Y cada vez que vamos avanzando... Por ejemplo, soy de los convencidos de que en los últimos seis meses la política se ha revolucionado por el tema de las tecnologías, sobre todo en las redes sociales. Hoy tenemos un cambio radical en esa materia. Y eso no fue un anuncio que nos viniera haciendo el tiempo ni las circunstancias de, oye, prepárate porque ya vienen las redes sociales. No, llegaron y punto. El que las toma, las utiliza, las usa, pues realmente bien para él. A lo mejor al principio se puede uno tropezar, cometer errores. Pero en la práctica, yo decía hace rato, vamos a encontrar mejores mecanismos de comunicación. Por lo tanto, pensando en eso y en lo que significa el avance de la democracia y la competencia política, pero sobre todo la participación cada vez más, yo diría determinante, de la sociedad civil, esto nos va a llevar a esta idea de una democracia que se convierte no en una democracia gobernable, sino de gobernanzas. Esto de la gobernanza suena a rollo, pero lo que quiere decir es participan igual gobierno y sociedad, van de la mano. No son ni el gobierno adelante, ni la sociedad adelante, sino a la par, compartiendo responsabilidades, compartiendo funciones, etc. Y yo creo que eso es lo que vamos a poder encontrar también en la Cámara. Diputados que se ponen de acuerdo, diputados que anteponen el interés de la gente y no solo los intereses de partido. Diputados, usted ha hablado hace un momento sobre la necesidad de que regresen a las comunidades donde votaron por ustedes. Hemos observado que diferentes legisladores ya están entregando algún apoyo, alguna gestión que hicieron. ¿Es el resultado de que ya está funcionando el programa de apoyo comunitario? ¿Son gestiones ante el gobierno del Estado? ¿O cómo entender esa entrega de obras, por ejemplo, de algunos diputados? Pues es el resultado de las gestiones, porque si ustedes se dan cuenta, realmente la elección terminó en junio, los resultados más o menos estuvieron ya visibles durante un tiempo poquito después, digamos julio, ya sabíamos cómo estaban las cosas. Y yo creo que seguramente hubo quien se durmió un poco en sus laureles, pero también hubo quien siguió haciendo sus gestiones, programó su trabajo, y es justamente lo que está haciendo ahorita, el resultado de la gestión. El programa, el famoso programa de apoyo comunitario, hasta donde se, no ha comenzado a funcionar. Ya voy a preguntar, a ver, no voy a hacer que se me esté yendo. A lo mejor se me está yendo ahí el boleto, ¿no? Pero no, hasta donde se, no, todavía no, la Junta de Coordinación no ha definido esos temas. Pero lo que sí es cierto es que quienes hicieron trabajo de gestión y lo hicieron con tiempo, en condiciones, lo que están entregando es el resultado del trabajo programado. Diputado, hablando de la grosa hoy, algunas expresiones particularmente de oposición, señalaban que, y aquí mismo lo discutimos hace un ratito, pues pareciera un ejercicio un poco medio en vano, sobre todo para la ciudadanía. Yo les preguntaba a mis compañeros, que son los expertos, y les decía, bueno, yo como ciudadano y la grosa, ¿a mí qué? ¿en qué me ayudó, me benefició? Sobre todo cuando hoy entendemos que los ciudadanos estamos, o mucho, una buena parte de los ciudadanos están cansados como de las mismas noticias, de las noticias que tienen que ver con la política, con los diputados. Yo le pregunto a usted, ¿cómo ha pasado esta grosa? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Se tiene que renovar la grosa? O sea, ¿se tiene que verdaderamente sentar en el banquillo de los acusados, como dicen algunos a los secretarios? ¿Usted lo vivió de un lado y del otro? ¿No? O tiene que ser, pues, este evento de anuncios, o sea, ¿qué tiene que pasar con la grosa? ¿Está bien? ¿Se plancha o no se plancha en las conversaciones? ¿La vivió bien del secretario y hoy de diputado? Bueno, pues, fíjate que yo percibí algo en este ejercicio de losar el informe del gobernador, el doctor Julián Ávila Villegas. Si revisas los contenidos de este, que a lo mejor el mecanismo se hace por la práctica legislativa que otorga una serie de herramientas que te permiten procesar la participación de la manera más ordenada posible, porque si no de otra manera, de verdad sería esto tardadísimo, no nos llevaría a muchas conclusiones. Yo creo que la glosa no termina nunca, es decir, por principio de cuentas hacemos un corte de caja, ciertamente, pero déjenme decirles que todo el tiempo las fracciones parlamentarias estamos discutiendo sobre el resultado, el trabajo, el avance de lo que hace el Poder Ejecutivo o de algunos temas que tienen que ver incluso con el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, se discute de manera permanente el trabajo que todos los días se realiza, salvo que acá se hace un corte por cuestiones cíclicas y evidentemente frente a la muestra de resultados, que es lo que hace el Ejecutivo en ese corte, hay posicionamientos concretos. Los puntos de vista abundan, pero lo que yo sí vi en este proceso, independientemente del formato, es que no hubo una sola pregunta de estas que dicen, son preguntas como las cifras negras, ¿no? Preguntas negras, esas, por favor no las toquen. Todos los temas fueron tocados. O sea, ayer, precisamente, o en la última, perdón, en la última, para efectos del tiempo, en la última comparecencia, que fue la del procurador, de verdad, yo no vi que se haya quedado con algo el procurador. Es decir, todo lo que le preguntaron, de todos los temas sobre los que había aparentemente dudas, la gente se mostraba todavía como con ciertos resquemores respecto de qué se había hecho, qué había pasado. Me acuerdo muy bien de la narración de lo que se encontró la procuraduría en el caso Tlatlaya, por ejemplo, lo disectó perfectamente bien el procurador. Y yo creo que no quedó ninguna duda por parte de quienes estábamos ahí presentes de qué fue lo que sucedió para la visión del procurador. Yo soy de los que piensa que donde hay un hecho y están dos personas, ya hay dos versiones. Es decir, sobre un hecho sencillo, como soltar una pelota, ¿no? Ya hay dos versiones de lo que sucedió. Ahora, en este caso, donde estamos viendo unas situaciones ya más complejas, pues la investigación siempre te genera mucha controversia. Pero yo vi que los temas, los más complicados, fueron atendidos. No se quedaron ninguno de los funcionarios con alguna respuesta pendiente. No hubo algo que no contestaran. Al menos que yo tenga en la mente, porque estuve en todas las comparecencias, ninguna pregunta que se quedara en el aire. Desde la comparecencia en el pleno del secretario general de gobierno hasta el cierre con el procurador de justicia, realmente en todos los casos yo percibí que hubo total apertura. Claro, ¿cuál es la diferencia? Y eso me parece que es algo bueno. Fue todo planteado con respeto, con claridad, sin interrupciones de nadie. Y a lo mejor eso parece que incluso cuando estás procesando un tema complicado, pareciera que no lo es, pero es por la manera en que se está procesando. La otra forma de hacerlo era, pues a lo mejor con un poco de alaraca, con mucho escándalo en torno al tema por las características del mismo. Eso no sucedió porque el formato, quizá lo que promueve más bien es el orden y tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Demasiado civilizado. O sea, a lo mejor eso no parece bien, pero finalmente así creo que resume la estructura que le dieron al informe. La trascendencia es lo que nosotros a veces nos quedamos pensando. Después de todas las cuentas que escucharon, ¿cuáles fueron los compromisos? ¿Y cuáles eran los plazos para el seguimiento? Al día siguiente de la comparecencia del secretario de Salud, yo vi a los diputados reunidos con el equipo de trabajo del secretario de Salud, dándole continuidad a ese trabajo. Es solo por mencionar un ejemplo. Pues nos gusta pensar que la glosa continúa. Sí, sí, sí. Pues se nos acaba el tiempo diputado. Ojalá que no sea la primera vez ya como diputado. Siempre me recortan el tiempo. Cuando se empieza a poner bueno. Cuando se empieza a poner bueno el asunto. Le agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Nos quedamos emplazados otra vez, porque si no, de algo. Muchas gracias. Otra día nos vamos, amigo. Pues nos vamos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares este miércoles. Por favor, escríbanos, visítenos en Facebook en Juego de Manos TV y en Twitter yo les invito a que me escriban arroba Oscar Glenn. Acompáñenme de lunes a viernes 6 de la mañana a 7 de la noche en Ultranoticias. Pásenla bien, descanse. Hasta pronto. Gracias, amigo. Buenas noches. José Alam. Pues como cada miércoles agradecemos su preferencia. Los invito a caminar mi columna todos los días callejuanainformativo.com.mx que está en el periódico Impreso en la Calle. El próximo viernes mi comentario se manda el noticiero de Gabriel Fribezo. Hace un día. En Twitter estoy arroba José Alam. En Facebook José Alam. Muchas gracias, amigo. Sí, sí, en Twitter Raimundo MC y en Facebook Raimundo Martínez Carvajal a sus órdenes. Tengo las otras, las de Instagram, pero ahí se ligan. Ahí se ligan, muy bien. Amigo, gracias. Bien. Gracias, muy buenas noches, compañeros. Es un placer haber compartido este foro con ustedes. Al señor diputado, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y a ustedes que nos acompañan en sus hogares, muy agradecidos de que nos abran la puerta un miércoles más en este juego de mami. Ya se me están atorando. Ya me está ayudando con... con la partecita de la espalda. Gracias. Y si quieren mantenerse más y mejor informado, diarioevolucion.com.nx Muchas gracias, Javier. A nombre de todo este equipo, yo soy Gabriel Flores Archundig. Yo les espero mañana en punto de las 9 de la noche en Meganoticias, Estado de México. A nombre de todos, gracias. Gracias, Anaí. Gracias, Armando Logalle de Bravo. Gracias, Irving. Gracias, Toño. Descanse. Gracias, Isabel.